¡Hola! ¡Muy buenas enviciados y enviciadas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí estamos en el capítulo 27 de El Padrino 2 para PlayStation 3 ¿Y qué hicimos en el anterior? Pues en el anterior capítulo conseguimos el monopolio entero de construcciones, de obras más que nada, vamos. Todos los tinglados estos de obras, pues me los quedé para mi mafia, para la mafia de los Corleone. ¿Y qué vamos a hacer en este capítulo de hoy? Pues voy a conquistar Florida. No sé si voy a poder conquistar Florida entera porque hay 3, 5, 6, 7... Hay 8 tinglados por lo menos. Los vídeos los suelo hacer de media hora, 40 minutos, así que... No sé si me va a dar tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que me dé tiempo, pues eso he hecho. Los primeros a por los que voy a ir va a ser a por las tapaderas, que... Pues yo estoy aquí ahora mismo, en mi casita. Y la tapadera más cercana que tengo es... Esta. Las tapaderas os recuerdo que son los... ¡Joder! Que se me caen. Los iconos estos del mapa que tienen el símbolo del dólar, que suelen estar bastante desprotegidos. Tienen 3 guardias, ¿vale? Los 3 moñigotes, 3 guardias. Y este otro los 3. Suelen estar tan desprotegidos porque... Porque como no dan dinero a pena, pues... Pues no se gasta la gente dinero en protegerlo. Pero eso va a ser su error, porque... Les va a dar menos dinero porque me lo voy a quedar para mí. Y pues en vez de ir a esa, voy a empezar por el otro lado. Voy a ir por aquí, por esta autopista. Por la del aeropuerto y voy a llegar hasta aquí. Esta va a ser la primera que voy a hacer, ¿vale? Y pues venga, sin más dilación... ¡Ah! Se me olvidaba decir, me he personalizado al personaje. Porque como nos han puesto el chaleco antibalas este, pues... No me gustaba cómo iba con el traje. Me he puesto, pues mira, de chavalín. Me he puesto el jersey de cuello vuelto. Unas deportivas me he puesto también. Y a mis chavales, no, a mis chavales les he dejado como estaban. Parezco yo un niñato, un gualtrapas, un skinhead. Parezco un cabeza rapada, un ultra sur o algo de eso. Pero bueno. Eso es lo de menos. Y pues me voy para allá. No he hecho nada más. He puesto la play... Cállate. He puesto la play y he visto que no tenía munición. Entonces me he venido a mi casa, he cogido munición... Y ya he visto lo del chaleco antibalas ese... Y pues me he rayado la cabeza yo solo y le cambio al chaleco. ¡Hala! O sea, al chaleco le he cambiado la ropa que diga. No sé si poner música o no, porque estoy rayado con lo de... Joder. Pues nada. Iba a decir que estoy rayado con los derechos de copyright. Pero me voy a olvidar un poquito de la música y me voy a preocupar más de conducir, ¿no? Que es bastante más importante. ¡Joder! ¡Joder! La madre que me parió, macho. Qué mal. No me gusta nada conducir en este juego. Bueno, y aquí no sé por dónde se entra. Esto es la tapadera ya, ¿vale? Los granados atacándote. Debuti. Ah, y encima estamos aquí al lado. Pues podría ir a defenderlo, pero no me apetece. Voy a mandar a mis chavales. A Walter. Y a Norman. Venga. Hay 20 guardias. Más ellos dos, digo yo que será suficiente, ¿no? Si no, ¿cómo estoy cerca? Pues si cuando termine el negocio este no... No han resuelto ellos el problema, pues tendremos que ir nosotros. Somos unos tíos muy duros. Me llamo Dominic. Soy un tío muy duro. ¿De billete grande o chico? Vale. Que duermas bien. Sayonara, estúpido. Ni se... ¿Quién más? ¡Ayúdame! ¡Tiene un arma! ¿Quién más? No me hagas nada. ¡Vuelve! No hay nadie más. Necesito que la abras. ¡Ah, sí! ¡Gilipollas! No quieres que le ocurra nada malo a tu tienda, ¿verdad? O a esa cara tan mona que tienes. Necesitas protección. ¿Lo pillas? Otro estúpido que cree que puede darme órdenes. ¡Piérdete! La gente es que te lo juro que es gilipollas. ¡Arma! ¡No! ¡Por favor! Viene un tío, te revienta aquí el tinglao, te apunta con una pistola. Si vuelves a decir que no, juro que te rajo la cara. Suelta el dinero de una vez. Vale, me rindo. Os pagaré. Pero es que desde el principio tenías que haber dicho eso, gilipollas. ¿Desgraciado? Estúpida rata. ¿Estúpida rata? Así me gusta. Manos arriba. Bueno, con la caja fuerte para mí. Esa tele no me gusta. Que tengo intención de pagarlo, pero esta piba no aprende, ¿eh? Es que ven aquí. Ven aquí. Dale ahí. Toma. Tírala ahí. Jodida escoria. Espero que hayas aprendido la lección. Idiota. Creo que me dejo el dinero de la caja fuerte. Ah, pues no. Lo he cogido. Pues venga, vámonos. Mira. Un nuevo aspirante. Va. Con esa cara de tonto que tienes que no le voy a entrevistar. Feo. A por él. A por él, eso digo yo. Vámonos, anda. Y mi coche. Ah. Bueno, pues como todavía no habrán acabado con los Almeida, mis chavales. No habrán terminado de defender el negocio, mejor dicho. ¿O vamos a defenderlo nosotros? No han ni empezado. Ahí no se han cargado ninguno. Pero bueno. Dicen que si quieres que las cosas salgan bien, pues tienes que hacerlas tú mismo, así que la voy a hacer yo mismo. Vámonos. Somos los Corleone. Unos tíos muy duros. Duros de cojones. ¿Por aquí o qué? ¿Por aquí o qué? No, por aquí no. A ver, ese seto que me molesta. Ah, sí, por aquí sí. Espera. Espera. Vamos allá, Dominic. Vamos, vamos. Perdón, aquí. Puedes encargarse. Ahí. Uy, no hay luz aquí un momento. Así mejor, ¿no? Se me vea un poco el gesto este de formado que tengo. Venga, vamos para adentro. Este es mi negocio, así que no hace falta que entre así, pero bueno. ¿Y quién me está atacando? Si aquí no ataca nadie. Si esto está súper tranquilo, ¿no? Ah, vale, que es más para adelante. Mira, por ahí ya va uno. Uno menos. Pues este negocio ya he tenido que venir a defenderlo unas cuantas veces, la verdad. Y es bastante grande. Todavía quedan cuatro tíos de los suyos. Y de los míos, pues eso, ciento y la madre. Aparece justo ahí, delante mía. Aquí la última vez acribillamos a uno. Pero esta vez no vamos a tener esa suerte. Aquí están todos tranquilos, chavales, que nos están atacando. Aquí nada, la peña pasa, le suda la polla. Qué bien. Mira, tienen ahí una barricada montada. Voy a ir para allá. Y los manganos me atacan en Nueva York. Pues voy a tener que mandar a uno de mis allegados. Vamos al capo este, al médico. Venga. Y a ver, ¿aquí qué pasa? Mucho coche y dónde están los que conducían. ¿Un asesino? Pues yo estoy defendiendo mi negocio. Si pudiese ya mareado guardias, pero tampoco me dejan. No me da la opción. ¡Tronco! ¡Que nos atacan, chavales! Espabilar. Mira, es que al final me voy a ir del sitio este y le van a dar por culo. Si me lo quieren quitar, que me lo quiten. Si les matan, pues les han matado. ¡Claro, tío! Pero se están atacando. Que no os enteráis. Vaya empanada que tenemos en la cabeza, macho. Ese es mío. Pues nada. Me voy. Ya me he cansado. Vale. Yo me encargo de él. Venga, vámonos. Ya no me acuerdo ni dónde dejar el coche. Voy a buscar otro. Ah, mira. Ese aquí tengo para elegir. Eso digo yo. Vamos. Venga, hijo. Mírale. Parece un pato mareado. ¿Y dónde vamos? Ya se ha vuelto a girar el mapa. Ya estoy otra vez perdido. ¿Cuál es la que acabo de hacer? ¿Cuál es el sitio que acabo de hacer? No lo encuentro. Es que este mapa es una puta... Ah, vale. Aquí. Acabo de estar aquí. ¿Es que esto de que se te gira el mapa es una putada, tío? ¿Es una rayada? Venga, aquí. Ahí está. Me piro. Eso, llaman a la policía. A ver si ellos acaban antes que yo, porque madre mía. Estamos fuera de peligro. Sigamos así. Demasiado alcohol. ¿Es el coche el que se mueve de lado o soy yo? Maldito borracho, tío. Como me entera de quién es, le voy a despedir. Porque no me jodas. Te viene borracho a currar, cabrón. Qué poca vergüenza. Y me lo sueltas, sí. Yo qué sé, por lo menos... Si quieres venir borracho, pues no sé. No se lo digas al jefe, ¿no? Vamos, yo no lo haría. ¿Qué decís? Me da un cachondo. Y bueno, pues venga, ya hemos llegado. Aquí es. ¿Cómo se llama? Jerry's no sé qué. Jerry's. Es un lugar perfecto para actuar. Voy a echar a toda tu banda de peleles de la ciudad. Anda, ¿sí? Pues venga. Vete, que eres un espadrín. Apájate. No te faltaré. Cerré rápido. No aprietes demasiado, Dom. Ala. No te muevas. No me muevo. Gilipollas. Gilipollas. ¿Quieres pelear? Pues vamos. Vamos al porculo. Para adentro. ¿Quién va a limpiar esto cuando estés muerto? Pues reviéntalo todo. Vamos, es tuyo. ¿Y aquí qué hay? Ah, para cambiar el arma. Pues venga, una cachiporra. Ah, no. Un paro de gol. Si lo hacemos a mi manera, he oído olvidar con los tres. Tenemos mucho más. Ala. Venga, a reventarlo todo. Que de por culo, que luego se ponen tontos. ¿Y dónde está? Lárgate. Este no es tu toritorio. Bien, mira quién hemos encontrado. ¿Quién eres pelea? Toma, huevón. ¡A lío! No te atreverás. A tomar por el culo, chaval. Ala. Ahora vuelves. ¿Y tú qué? Diriges un bonito lugar. Sería una pena que se convirtiera en cenizas. ¿Me explico? Vale, vale. Pero déjame ya. Dejado estás. Jerry. O Berry, o como te llames. Anda, mira. Fuérzala. ¿Cuánto tiempo llevamos a todo esto? Ah, bien. Trece minutitos. Pues venga, vámonos de aquí. Ay, se me ha olvidado poner guardias en los dos sitios. Aquí. Gestionar guardias. Pues sí, ocho quiero. ¿Y dónde era la otra? A ver. Lo que me ha costado antes de encontrarla, verás ahora. Era, era, era... ¿Aquí? ¿Me la han quitado? Chavales, me la han quitado por desprotegerla. O sea, qué tonto soy. Toma de control. Tú. Tú. Y tú. Venga, para allá. Podría ir yo mismo, pero es que dos veces en el mismo vídeo enseñar el mismo negocio... Pero no, coñazo. Que vayan ellos, que para eso les pago. ¿Y yo dónde voy? Pues aquí ya está mientras. Vamos a darnos vida. A ver si me da tiempo a conquistar todo Florida en este vídeo. Florida entera. Los Almeidas te han arrebatado Autocine Coreman. Qué bien. Tú atacando Autocine Coreman. Que le dan por el culo a los Almeidas esos, hombre. ¿Por dónde? Ah, vale, vale. Espera, espera. Espera, espera, chatín. Vámonos. Voy a poner musiquita, pero bueno. Yo creo que ya estamos. ¿Qué es esto? Que parece un puticlub. Ah, sí. Este fue el que vino una vez y me tuve que cargar al idiota. Porque me pasé de presión. No me voy a andar con tonterías esta vez, a saco. ¡A saco! ¡No dispares! ¡Te vas a cagar, cabrón! ¡Nadie juega conmigo! ¡Hala! Otro arma, que esta no me convence. Ah, mira, ya han conquistado... Ya han recuperado, mejor dicho, el Autocine Coreman. Diez guardias. Sí. Muy bien, chavales. Pues venga conmigo todos otra vez. Que se está liando aquí. ¿Quién más quiere? Mira qué rápidos son. Ya están aquí. Han cogido un Fórmula 1. Bueno, es que ni en un Fórmula 1 se han debo de teletransportar. ¿Por qué no me jodas? Es imposible. Y eso que aquí en esta época ni existían los móviles ni nada... Esto es un poco falso, pero bueno, es un videojuego. Pero... Si tú estabas muerto... No, déjame vivir. ¿Sabes quién soy? Si no quieres volver a verme. Paga. ¿Está claro? No creas que puedo venirme con esa. Fuera. Fuera, idiota, te vas a cagar. ¡Paga! ¡Paga! ¿Que pagues? ¿Que pagues? Me haces daño. Que te den. Yo quería hacerlo fácil, pero ahora la cosa se te va a poner fea. A menos que me des el dinero. Tendréis vuestro guan aquí que cada semana. Lo prometo. Tendréis vuestro guan aquí que cada semana. Pues perfecto. Venga. Más guardias. Por lo menos 12 tú, para que no me lo quiten, porque ya me han quitado antes eso y no me ha hecho ni puta gracia. Bueno, pues ahora sí que tenemos todas las tapaderas. Nos quedan los de entretenimiento para adultos y los de juego. Que de juego, aquí en esta ciudad creo que hay dos. Sí. Los demás están en Cuba. Bueno. Pues... No sé dónde podemos ir ahora. A por los granados. No le quitaré el juego a la puerta. No sé. A por los rosato. No sé. Creo que voy a hacer doble turno. Va listo. Venga, munición para mí. Mira. Otros dos aspirantes. Joder. Si son iguales. Son clavados, tú. Venga, chavales. Vámonos. Pues nada, está guapo el negocio este, la verdad, eh. Encima aquí. Miradlo por fuera. Las palmas. No está mal. Encima está en una buena posición aquí. Todo hotelito. Qué pin. En frente del palace, tú. Y mira qué película anuncian. Espera, que la acabo de ver. Ojo. The Godfather. Y mira quién está aquí. Vito Corleone. Bueno. Ah, y el del favor. ¿Qué pasa, jefe? No te haya visto. ¿Alguno de tus locales tiene problemas, Dominic? Porque el sindicato puede ayudarte. Solo tienes que pedirlo. No me interesa. No, ocúpate de tus asuntos. Efectivamente. Ese tío me caía muy mal. No ha hecho nada, ¿sabes? Pero no me cae bien, yo qué sé. De esto que conoces a alguien y no le tragas. Pues me ha pasado eso con el pibe ese. Yo qué sé. ¿Y a dónde podemos ir? A ver. Puedo quitarle este negocio a los Rosato, que es su último negocio. Ir a por su residencia. Pero yo creo que todavía es muy pronto para acabar con los Rosato. Voy a ir a por... Pues ya, estos negocios que hay aquí, estos tinglados, es conseguirlos por conseguir. Porque hasta que no me... Mira, tenemos un mensaje de otro suscriptor en directo, de FrikiPS3, chavales. Pásaros por su canal y hacerle mucho caso con eso que ha puesto. Se me ha piratado la olla. Que bueno, que conseguir los tinglados estos es por conseguirlos. Porque no puedo conseguir lo que es el grupo delictivo entero. Porque hay uno de ellos, de estos de entretenimiento para adultos, que están en Cuba. Sirve para que los guardias salgan más baratos. O sea, que es que me da igual. A mí, de momento, el que me interesa conseguir es este. El de los coches blindados. Y hasta que no empiece con Cuba, no lo voy a poder conseguir. Así que, de momento, voy a terminar con Florida. Este es el que más cerca me pilla. Así que, a por ese vamos. Ah, mira, se está aquí, tú. Y no dejes a nadie. Bueno, ya explicarás en un comentario lo que me quieres decir con eso. Porque eso de no dejes a nadie, no lo he entendido muy bien. Caraculo, maya, mamá. Un mindundis este. Ah, no dejes a nadie con vida, vale. Ahora ya sí te entiendo. Pues venga. A nadie. Idiota. ¿Dónde ibas? Vamos, más. Vamos. Qué mala barra esa, vamos. Lo haré, jefe. ¿Quieres quemar la puta barra, chiquitito? Ah, que no llevo el piroma, no. Bueno, pues mira, también se puede hacer así. A romper botellas. Voy a hacer otra cosa, mejor. Voy a llamar al piroma, ¿no? A ver qué estás haciendo. Pablo Motos, que hace mucho que no vienes. Venga. Este le voy a quitar. Y vamos a llamar a Pablo Motos, que hace mucho que no aparece en nuestra serie. Qué malo, Pablo. Quemémoslo. ¿Dónde estás? Ah, mírale, qué rápido ha venido. Buah, y esto se quedará ahí. Verás tú, la que le va a liar. Lo vais a flipar, pero quitaros de ahí. ¡Quitaros de ahí! Pero, chavales. Claro. Todavía estoy diciendo que te avían. Claro. Te avían. ¿Qué estoy diciendo, bro? Rompe el teléfono. Vamos a por él. Espero que no te quede ninguna cuenta. Dos camareros. A la mierda. ¡Uy! Bueno, mira, a este le voy a dejar vivo porque ha estado hábil y se ha apartado. Venga. Va a tomar por culo, pero le dejo vivo sin tele. Eso ya... No es necesidad, es vicio. Estoy aquí, sí. Yo recojo dinero y tú recoges bajas. ¿Y tú dónde estás? Qué mal negocio para ti. ¡Arma! Esa es lo que sepa. ¡Para adentro! ¡Vámonos! ¡Au! ¡Mi hombro! ¡Arma! ¡Panta madre! Venga, para adentro, tío. ¿Y cuánto cuesta eso? ¡Suéltala! ¡Casi! ¡Joder, tío! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Hijo puta! ¿Cómo te escondes, eh, rata? ¿Y tú qué? Este no le da miedo a las armas, como veis. ¡Ah, ahora sí, eh! ¿No? Bueno. Pues ven aquí. Escucha. Pon atención, desgraciado. No hagas nada de lo que te vayas a arrepentir. Ven. Ven aquí, hombre. ¡Ay, Dios! Ven aquí. ¿Quieres que te pisotee la cabeza? Que alguien me ayude. Lo haré. No tengo ningún problema. Pagarán, ¿no? ¿Estás seguro? No me importa qué clase de acuerdo tengas con estos tipos. Este sitio es mío ahora. ¿Está claro? Sí, ya lo entiendo. El negocio es tuyo, ¿vale? Muy bien. Toma patada. Pronto acabará. Patada giratoria. Necesito que la abras. Me llamo Dominic. Y soy un tío muy duro. Mira, los corleones también muy duros. Una claveja más y ya está. Muy duros todos. Más duros que un día sin pan. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Tú verás. Me quedo en la puerta. Vale. ¿Podemos comprar tabaco? ¿No? Yo también. Encima no me vende tabaco. Pues hala. No tenía cambio. Bueno, bueno, bueno. ¿Y dónde va? ¿Qué? ¿Tú? ¿O tú? Bueno. Mira quién se va a ir al infierno. Gilipollas. Ahí tenemos otro. ¿Qué pasa? Ah. Dale ahí. Sométele bien. Así captarán el mensaje. Eso espero. Mira la gilipollas esa. Cuidado. Cuidado. Uy. Uno menos. Y dos menos. La vida. ¿Y dónde está mi coche? Venga. Vámonos, chavales. Pero echando leches. Buah, este coche es una mierda. Acabo de ver uno bueno. Vamos. Fuera. Vamos. Nos vemos otro día, Dominic. Sí, sí. Nos vemos en McDonald's. Vámonos. Pero echando leches. La poli debe ser idiota o algo. Porque no se da cuenta de que ese soy yo, ¿sabes? Como el coche se ve poco. Bueno, pues ya menos he quitado encima. ¿Dónde vamos ahora? Pues... Pues aquí mismo, ¿no? Mierda. Me voy a tener que dar una vueltecita. Bueno, voy a poner música otra vez. No sé si la he puesto o la he quitado. Ah, vale, vale. Que ya... Joder, que este coche zumba mucho, tú. Pues ya estamos. ¡Hombre! ¡Chavales! Los manganos atacando. ¿Dónde? ¿Dónde? Enviar defensores. Este hombre... Y este hombre. ¡Venga! Eso será suficiente. Y vamos para adentro. Aquí a la peña le da igual que vaya con... Con una metralleta a guardar las armas. ¿Por qué no hablas casi nada? Siempre estás callado. Y mirad. Este tío nos va a hacer un favor de... No me acuerdo cómo se llama. Te conozco. Eres Dominic, ¿verdad? Cierto. ¿Y tú quién eres? ¿Uno de los actores? No, no. Me llamo Matthew Tilden. Soy fiscal del distrito. Bueno, de momento. Tengo entendido que usted puede sacar a la gente de líos. No creo que lo haga, pero... ¿Podría hacer algo por mí? Puede. Eso depende. Normalmente no trabajo del mismo lado de la ley que tú. Este es el trato. Quiero borrar de la circulación a un maleante, pero me faltan pruebas. Para conseguirlas, necesitaría un escenario del crimen que pudiera controlar. Ve a Lely Pediner y destroza el local. Es decir, no dejes nada en pie. Haz que aparezca en primera plana. Mis detectives llegarán antes que nadie y colocarán las pruebas. Cargaremos a mi hombre con el muerto y nunca más se supo. ¿Hay trato? Pues claro que sí, chico. Bien, vale. Pero escuche, nadie regala nada. Claro, claro. Así que si hago esto, espero que mueva algunos hilos en el centro por mí. Puede que observar un poco más atentamente a otra familia. Espero que nos entendamos, señor Tilden. Ah, por seguimiento a granados. Para meter a uno de los granados en la cárcel, vale. ¿Y dónde estará ese favor? Mira, lo bueno es que te metes aquí en este favor, por ejemplo. Los favores son las misiones secundarias estas con el simbolito rojo. Pues te metes en uno, allanamiento. Y salen todos. Sabotaje. Y sabotaje. Ah, pues mira, están enfrente uno del otro. Pues ya iré ahí a destrozar los locales. Voy a ver en este vídeo, yo creo. Pero bueno, lo primero es lo primero. Vamos, chavales. Sígueme. Pero bueno. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Voy a tener que censurar el vídeo para mayores de 18 años o qué? Los Almeida atacando en depósito de... En depósito de su puta madre, a ver. Tú. Y tú también. Venga. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Parece que no hay nada, a primera vista. Pero seguro que aquí dentro hay algo interesante. Vamos, a por ello. Ahí va uno de esos cagones. Eh, sigue tu camino, lo que... ¡Pelea! ¡Pero, aléjame! Pero, ¿quién coño? ¡Que me estás disparando a mí, idiota! ¡Que me estás disparando! ¡Joder! ¡Que me estás disparando a mí! Ahí va a ser el problema. Y me da que hay que subir, ¿no? Tiene pinta. ¿Dónde están? ¿Dónde está el otro? ¡Madre, madre, madre! ¡Cuidado, que me funden! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo me han puesto el culo? ¡Ah, que es que por ahí hay más! Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque estoy flipando, que me estaban atacando un sitio también. Vale, parece que todos se están defendiendo. Vale, vale. ¡30 hombres había aquí! ¡Sí, aquí no había tantos! Eso lo han puesto ahora. He llegado yo y nos han puesto. ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, tú! ¡Cómo me han dejado! ¡Vuelve! ¡Ven aquí, chavales! ¡Que mira todos los que hay, chicos! ¡Hijos de puta, tronco! ¡Venga, por aquí! ¡Hala, hijos de puta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Os vais a cagar! ¡Qué, ahora qué! ¡Venga, para abajo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, la que tienen aquí ya, los cabrones, tú! ¡Loco! ¡Esta! ¡La maten! ¡Ahí! ¡Vamos allá, voy! ¡Hala! ¡Hijos de perra! ¡Mira, vida! ¡Menos mal! Bueno, pues todavía quedan 10 tíos más, ¿vale? Lo que no sé ahora es dónde estará... ...el propietario. No lo sé... ¡Ah, mírale! ¡Qué guarra! ¿Por aquí puedo saltar o me...? ¡Joder! Me voy a hacer darme toda la vuelta de mierda. ¡Vamos para allá! ¡Hostias, hostias! ¿Pero qué haces? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y esos de dónde han salido todos? ¡Bien, mira quién hemos encontrado! ¡Sígueme! ¡Cabrón! Tengo que campear ya aquí, pero que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cabrón, con suerte! ¡Joder, joder! ¡Es que tronco! ¡Hay que vaciarle con un puto cargador en el cero, chico! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Está oculta! ¡Sigue vivo, eh! ¡Pesaos! ¡Cedaros aquí, chavales! ¡Protegiendo! ¡Por allí! ¡Así me gusta! ¡Y tú! ¡Tú! ¡Malditos cabrón! ¡Voy en serio! ¡Claro que voy en serio! ¡Paga! ¡Paga! ¡Pagues, cabrón! ¿Sabes quién soy y lo que soy capaz de hacer? Así que a menos que quieras acabar muerto, entrega el negocio. ¿Crees que puedes meter mano en mi tinglado? Ni hablar mamón. ¿Esto está mal? Dejadlo ya, chicos. ¡Gilipollas! No te resistas, cabrón. Dame lo que quiero. Te juro que dejaré tu cadáver aquí para que lo vea tu familia. Es que no me has oído. ¡Que te vayas a la mierda! Bueno, pues ya me estoy cansando de ti. Por favor, ¡dájale la pistola! ¿Vas a pagar o qué? ¿Eh? Toma ahí puñetazo en la garganta, hijo de puta. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? A ver. Bueno, pues chavales, voy a dejar este capítulo aquí, ¿vale? Voy a poner los guardias, lo primero. Venga, 30 guardias. Y lo dicho, voy a dejar este capítulo aquí. Y en el siguiente capítulo iré a hacer los favores que me han pedido. Y intentaría terminar con los tres negocios que me quedan de Florida. Y ya veré qué más hago. Un saludo a todos. Like favoritos, suscribiros y hasta la próxima.